Las cosas van rápidas en el caso del agente de espionaje interior de Austria que supuestamente espió para Rusia. El viernes pasado Ejisto Ott fue detenido en Carintia y el lunes ya estaba en prisión preventiva por la sospecha de participar en una conspiración para delinquir. El gobierno austriaco filtró cómo los datos secretos habrían viajado desde Viena directamente al Servicio Federal de Seguridad, el espionaje de Rusia. El jefe del espionaje austriaco aseguró que Ott espiaba para Rusia. La Fiscalía de Viena investiga a Ott desde hace siete años. Nuevas informaciones procedentes del Reino Unido habrían confirmado las sospechas y acelerado la detención de Ott.